Ustedes saben que cualquier negocio que inicia toma tiempo, hacemos errores, por supuesto eso también lo hicimos nosotros, pero fuimos siguiendo ese desarrollo y por algunos años vi que las cosas como que no mejoraban tanto. Pero cuando hace cinco años tuve el privilegio de ir a una conferencia en Vancouver, ahí sentí una atmósfera fantástica, conocí fantásticos líderes, y yo sé que muchos de los que estuvieron acá están acá y han hecho que estas ventas de Vancouver acá hayan crecido, por eso dejé Vancouver con muchísimas esperanzas. Y hoy estando acá, haber percibido y notado que ustedes en los últimos cinco años han doblado las ventas. La región de América Latina ahora siendo una de nuestras regiones más grandes. Y México siendo parte de los primeros cinco países del mundo. Y también sé que cosas buenas están pasando en Chile, en Perú, en Colombia y en Ecuador. Si yo leo las cifras correctamente.